Bueno y se cumple el primer año de gobierno de esta nueva administración federal y así fue como se vivió. Es un trabajo de Ingrid Montejano. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor de 250 mil personas se reunieron este domingo en el Zócalo Capitalino y sus alrededores para celebrar el primer año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decenas de comerciantes aprovecharon la ocasión para vender de todo tipo de souvenirs como gorras, playeras, llaveros, calendarios y los famosos pejeluches. Otro protagonista del evento fue el libro de López Obrador, Hacia una economía moral. El ejemplar fue vendido en 200 pesos en puntos de venta y comercio ambulante. Simplemente porque como mexicanos debemos estar enterados de la realidad mexicana. Estábamos hartos de todas las desgracias que nos dejaron gobiernos anteriores. A ritmo de banda, la alcaldía de Xochimilco llevó a decenas de chinelos quienes animaban a los asistentes de la plancha. Otras alcaldías también estuvieron presentes con porras, música y hasta batucada. Al término del evento, los visitantes se mostraron contentos y resaltaron el trabajo del presidente y su mensaje en este primer año de gobierno. Me voy y me llevo algo que me cautivó mucho por mis jóvenes, de que él dice que la vida y la felicidad es libertad y sobre todo que me emociona mucho que esté en contra de las drogas. Me voy llena de esperanza, llena de alegría, no frustrada, no hubo nada que impidiera estar aquí, no se rompió nada, no se insultó a nadie. Nos respetamos porque todos somos hermanos y todos somos mexicanos. ¿Qué cantidad de vendimia había ayer? Digo, si había color, por supuesto. Además, que estuvieron amenizando diferentes grupos y eso mermó un poco el sol que estaba cayendo a plomo. Sí. Que bueno, pues también ahí fue un factor para que la gente pasara, pues además del informe, pues un buen rato. Pero se vendían chalecos, se vendían tejeluches, se vendían plumas. Sí, todo. Es un presidente muy mediático, ¿no? Correcto.